Yo, compadre, compadre, yo no sabía que la desesperación inducía a la gente a cometer tantas locuras. Sí, 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 sí. Óigame, hay que tenerle temor a una persona, a un animal desesperado. Fíjense cómo se dan las patadas de ahogado. Por usted no dejarse ahogar y se agarra de lo que sea. Entonces, ¿sabes por qué le digo esto, compadre? ¿Cómo es posible que el expresidente tres veces de la República Dominicana, Lonel Fernández Reina, haya inscurrido en el triste episodio de su vida de ser ahora hasta imitador? Copista. Copista. Oh, copipei. Sí, copadre, copadre, pero ¿cómo es posible, debiendo y teniendo tanto desafío de controlar a su gente, el león ya no quiere ruir? Ahora saca y en hora de la mañana una semanal invitando al presidente de la República. Señores, pero vengan acá. Un desastre de actores llevando gente ahí preparado, para estar preguntando, señores. A otro perro con ese hueso. Compadre, esto ya demostró que es un bluff político este hombre, que no tiene iniciativas originales, que no tiene capacidad para crear una respuesta política contundente, que no ha podido articular un discurso creíble, que la gente se está riendo de eso en la calle. Ya no encuentran de qué agarrarse. No. Eso de la voz del pueblo con la prensa. Es la semanal con la prensa que tiene ya casi un año en el aire con Luisa Binader, que ha dicho, el cambio llegó a la oposición. Oiga cómo le respondió. Oiga esto. Real y efectivamente. Reconozco bacalao, aunque venga disfrazado. Señor. ¿Cuántas veces Leónel Fernández hablaba con la prensa? Tiene tres años y medio que no se pone en contacto con ningún periodista independiente ni convoca una rueda de prensa. Y cajeta, y cajeta. Y denunciándose hecho. Y la justicia acabando con el PLD. Y con todos los funcionarios corruptos. Y este hombre callado. Este hombre guarda un silencio que es denso, oscuro. Y todas las acusaciones les rebotan. Y él sigue para adelante sin hablar. Entonces ahora de repente, faltando tres semanas, se abre a una prensa que él no convoca tampoco. Él llama a un grupito de paniaguados a pasarle la pregunta para que digan de qué quiere hablar. Porque no permite. ¿Cuánto de esa gente conoce usted y conozco yo? No, ninguno. Pero qué tal, señores. No es una rueda de prensa. No es una rueda de prensa. Eso es un show. Eso es una mascarada para jugar un juego sucio de apertura. Que no es nadie, no es ninguna apertura, señores. Apertura es usted llamar a toda la prensa en un lugar abierto donde la gente pregunte libremente. Pero tiene cuatro o cinco individuos que le dicen, dile que pregunte esto. Ahora comparen. Ni nadie le hizo caso, ni los periódicos, que él tiene inversiones. No tiene cobertura. Porque no está diciendo nada. Se está repitiendo y está desgastado. El discurso está manido. El discurso está muerto. El tipo no inspira ningún tipo de interés noticioso. Porque todo lo que dice es repetición completa. Que va a convertir a República Dominicana en un Nueva York chiquito. Pero ya tú has dicho eso, un millón de veces. Que tú vas a hacer de eso un centro de software internacional. Ahora un defensor de la educación. No, pero. Cuando él duró tres periodos, ¿qué hizo? No hizo nada. Una universidad en Haití. Entonces, los desempeños más graves de la educación fueron en su gobierno. ¿Y qué hizo? Él se negó a implicar el cuatro por ciento. ¿Y qué hizo con la corrupción? Complicó más el tema de la corrupción con los políticos de su gabinete. Y enredó más el país en deuda. O sea, este hombre no tiene autoridad para hablar con propiedad de nada. Y está acuartelado. No tiene una agenda de calle. Esto es para andar con la camisa remangada metido en los barrios. No, porque él no cree en eso. Y él no comparte con eso. Porque entonces no sabemos lo que es Leonel Fernández y todo ese equipo. No coge grajo. No, no cogen grajo. Ni siquiera por hipocresía son capaces de hacer. No carga una niña aprieta. No carga una niña aprieta ni con moco. No la carga. No la carga porque tiene miedo que se le pegue un andén y una vaina. Y anda asustado y anda preocupado. No, escúseme. Tengo que irme. Y si se va a comer un allante, pone un yaniqueque, pero no se lo matiza. Vamos a través de este medio a invitar, a invitar a ese entierro de pobre. Y lo vamos a hacer el día 19 a eso de las 10 de la noche. Sí, señor. Lo vamos a hacer. Sí, señor. Vamos a poner el plato grande sobre la mesa, señores, para seguir develando a estos falsantes. Este señor ha montado esta conferencia falseada, esta conferencia totalmente desvirtuada para confundir a la opinión pública y hacerse el gracioso y decir que él tiene comunicación con la prensa. Mentira. Llame y pídale una entrevista a Leonel Fernández, cualquier periodista. Pero y cuando ese no es yo de evento y lo intercepto y me dice, no, no, ahora no al tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Señor, déjate entrevistar libremente. No tienes tiempo para hablar con independencia, pero para que se te arrodille en periodistas charlatanes y te pregunten lo que te gusta que te pregunten. Ahí si tú eres. Para batir la pelota. Y sacarla. Y sacarla. Hace un palo. Sí, señor. Un garrotazo. Señores, ya conocemos a este tiburón podrido. Así que, señores. Te conozco, bacalao. Aunque vengas disfrazado. Te conozco, bacalao. Bacalao. Salao. Te conozco, bacalao. Salao. 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 No quiero. Bacalao. Bacalao, salao. Salao. De mala suerte. Mala suerte. Me matan los riñones. No lo quiero. Mala suerte. Bacalao. Te conozco. Salao. Salao. Bacalao. Salao. Salao. Gracias por ver el video.